Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por estar aquí. Tengo que empezar dándole las gracias a la Fundación ACUAE y, por supuesto, a su presidente. Muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes por estar aquí. Para mí es un verdadero placer, un honor, debería decir, el poder estar aquí en mi tierra, no solamente en Canarias, sino en Gran Canaria, y en este municipio maravilloso donde tanto tiempo pasé de niño, con lo cual doblemente importante para mí el poder compartir con todos ustedes unos minutos. Quisiera hablar con todos ustedes sobre lo que para mí es un tema extremadamente importante, la sostenibilidad. Lo cierto es que el presidente de la Fundación, creo, solo me invitó por una sencilla razón. Y es que porque con un apellido como Verde, yo creo que la persona, vamos, que nací predestinada para estar aquí con todos ustedes. Pero lo cierto es que más allá de la coincidencia con el apellido, la sostenibilidad es para mí una ventaja competitiva, no solo de las instituciones y de las empresas, sino de la sociedad, de los países, de las economías. Y estamos, francamente, ante un momento de grandes oportunidades. Yo, no en vano, he decidido nombrar o darle como título a mi ponencia el desarrollo sostenible como ventaja competitiva y salida de la crisis. A nadie se le escapa que estamos ante la que probablemente sea la peor crisis económica que hemos vivido en los últimos 70 años. Y que a pesar de que empezamos a ver las primeras luces al final del túnel, para muchísimos millones de personas todavía la crisis es real. Y en estos momentos hay voces que dicen que no nos podemos permitir el lujo de ser sostenibles. Que en estos momentos, más allá de buscar el equilibrio entre el planeta y la economía, lo que verdaderamente deberíamos hacer es pensar principalmente en la economía. Ya tendremos luego tiempo de pensar en el planeta. Yo no soy una de esas personas. Yo creo que es un planteamiento absolutamente erróneo. Sin planeta no hay economía. Y solo aquellos que entienden que desde un punto de vista de balance, de equilibrio, donde vemos la sostenibilidad como una ventaja competitiva, como lo que raramente es, es la salida de esta crisis. ¿Por qué? Al fin y al cabo estamos hablando de un dilema ético, moral, pero también de un dilema económico. ¿Le damos prioridad a la economía o le damos prioridad a lo que deberíamos hacer como sociedad responsable y ecológica? Pero no tenemos por qué elegir. Y a la hora de pensar en una situación similar, histórica, en la que la sociedad tuvo que elegir entre ese dilema económico y ético, pensé en lo que había ocurrido en Inglaterra a principios del siglo XIX. En ese momento, en el Parlamento Británico, había un debate muy, muy polémico entre un grupo de parlamentarios que decían que tenían que abolir la esclavitud, que era lo ético, lo correcto, lo congruente con los valores y principios de esa sociedad. Y había otro grupo de parlamentarios que decían, sí, 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 eso es muy bonito, pero no ahora. No en la mitad de la peor crisis económica que había vivido el Reino Unido en decenas, o al menos en décadas. Al final se tomó la decisión correcta, se abolió la esclavitud. Pero ¿por qué fue un momento histórico y sumamente importante para Inglaterra? Porque al abolir la esclavitud tuvieron que buscar una alternativa a la mano de obra gratis. Lo cual hizo que el poder judicial, el poder económico, los empresarios, el poder académico, los representantes de las universidades, los representantes de las empresas, del gobierno, la sociedad civil, que todos tuviesen que colaborar codo a codo y crear las condiciones propicias para que pudiera florecer la innovación y el espíritu emprendedor. Y de este ejercicio surgen grandes avances tecnológicos. Particularmente la aparición de la máquina de vapor que dio nacimiento no solo al ferrocarril sino al transatlántico y que fue el catalizador, el nacimiento de la revolución industrial que hizo que Inglaterra se convirtiera en la mayor y más potente economía del mundo. Y creo francamente que estamos ante una situación, ante una coyuntura muy similar. ¿Cuáles son los grandes retos del futuro? Según la inmensa mayoría de las publicaciones científicas y no hemos encontrado una sola fuente que pueda poner alguno de estos retos en duda. Población. Aprovecho para dar las gracias a mis padres que están aquí. Y digo mi padre porque mi padre nació en 1945. En ese momento la población de la Tierra era de apenas 2.700 millones de habitantes. En una sola generación, de la DEL a la mía, hemos pasado de ser 2.700 millones a ser ya más de 7.000 millones de personas. Todos los expertos dicen que antes del 2050 probablemente seamos ya más de 10.000 millones de personas. Y este crecimiento demográfico está poniendo una presión continua y directa sobre los recursos limitados de la Tierra. Pero es que al mismo tiempo los niveles de vida, sea cual sea el parámetro que queramos medir, la renta per cápita, el PIB, en los últimos 100 años el nivel de vida de la mayoría de los ciudadanos en el mundo ha ido en aumento. Empezamos a ver una tendencia. Cada vez somos más. Cada vez, por consiguiente, ganamos más y queremos más. Lo cual es normal, es humano. Querer cambiar de coche, tener un segundo hogar, consumir de una manera distinta, cambiar nuestros hábitos de consumo. Pero eso tiene una limitación si tomamos en consideración los recursos limitados. Otra clave tendencia de cara al futuro es uno de los grandes retos de la humanidad, la escasez de agua. Las restricciones de los combustibles fósiles. No podemos seguir consumiendo y aumentando la demanda energética, la velocidad, pensando que todo se va a poder solucionar con los combustibles fósiles. No es, ni es sostenible, ni es inteligente. Los residuos industriales, ¿qué hacemos con esta nueva capacidad económica y excedente industrial? Esto genera una gran cantidad de emisiones de CO2. Me llena de esperanza el saber que al mismo tiempo la preocupación de la sociedad por el medio ambiente también va en aumento. Esto que ven aquí es una gráfica que muestra el grave problema del agua. Es la disponibilidad de recursos hídricos en el mundo. No creo que puedan ver las cifras, pero básicamente nos viene a decir que el 60% de la población vive en Asia, la población mundial, y Asia representa tan solo el 36% de las reservas de agua. O el caso de Europa, donde la población europea representa el 13% de la población mundial, pero solo tenemos el 8% de las reservas de agua, etcétera, etcétera. Hay un gran déficit y un grave problema y unos indicadores a tomar en consideración sobre esta grave crisis. El 20% de la población mundial no tiene acceso a agua de calidad. Estos son más de 1.400 millones de personas. O el hecho de que existe un impacto directo, comprobado, entre el acceso al agua potable y el desarrollo económico. El 50% de la población mundial carece de saneamiento. La falta de agua potable es la causa directa de enfermedades tan importantes como la diarrea, el cólera, que causa la muerte a millones y millones de personas todos los años. Y ante este panorama tan nefasto o no, real, creo francamente que la... soy optimista al respecto. Creo que estamos ante una gran oportunidad histórica porque las empresas, las instituciones, los emprendedores que hay aquí hoy, que entiendan que esto representa una gran oportunidad, porque solo con la innovación, con la tecnología, con el espíritu emprendedor, esa misma situación que vimos en Inglaterra, es la que nos va a sacar de esta grave crisis. He aquí las tres ideas principales de mi ponencia hoy. El primero, que el debate sobre la existencia del cambio climático está absolutamente cerrado. No es un tema ideológico, no es un tema, por supuesto, de opiniones, es un hecho. No voy a entrar en detalle, la evidencia científica es absolutamente aplastante, pero lo que ven aquí es una correlación directa entre los gases, la concentración de gases de emisión en el mundo, lo que ha ocurrido en los niveles en los últimos 200 años y qué pasa particularmente a raíz de la aparición de la revolución industrial cuando aumenta, gracias a los avances tecnológicos, nuestra capacidad de volcar toneladas y toneladas de emisiones a la atmósfera. ¿Y qué pasa con el aumento de las temperaturas? Esto puede ser un planteamiento básico o no, no voy a entrar en detalle. O el hecho de que estamos ya, hemos pasado el momento, el punto de no retorno. Esto que ven aquí es el gráfico que muestra 450 partículas por milímetro, es el nivel de concentración de polución o de contaminación en la atmósfera. Y ya lo hemos pasado, esto va a representar un aumento de temperaturas entre 2 y 6 grados y lo que eso puede significar. Pero no voy a entrar en detalle, lo que sí les digo es que si alguno de ustedes, y espero que nunca ocurre, tienen en su familia a un enfermo crónico, probablemente quieran una segunda opinión. En el caso de la comunidad internacional no hemos buscado dos ni tres, hemos buscado seis opiniones. El IPCC es el Panel Internacional de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Está compuesto por más de 3.000 científicos de más de 130 países. Han llegado a la conclusión de que con un 95% de probabilidades el cambio climático no solo es real, sino que es la mano del hombre la que está acelerando el proceso. Yo no sé ustedes, un 95% de posibilidades, seis opiniones distintas que ha emitido este panel, la situación es clara. Ni siquiera es un tema ideológico, porque en China, que es un país comunista, se está llevando a cabo la mayor inversión en energías limpias y en eficiencia energética de la historia. En Estados Unidos, los republicanos o los demócratas, desde luego en Europa, Merkel o Cameron, me da igual, no hay color político. Esto es un tema de velocidad, no de dirección. La dirección es clara, el mundo será mucho más ecologista, mucho más verde, porque no se nos va la vida en ello. Tendremos que adaptarnos al cambio climático y eso, amigos y amigas, representa una gran oportunidad de negocio. La segunda de las ideas que quiero compartir con todos ustedes es, si es verdad que el cambio climático es real, y lo es, por consiguiente el mundo será muy distinto. Tendremos que cambiar nuestros hábitos o algunos de nuestros hábitos. Tendremos que incorporar tecnología para poder dar soluciones a estos graves retos y problemas que mencionaba anteriormente. Por consiguiente, tendremos que vivir en una economía de bajas emisiones de CO2 y va a cambiar por completo, ya está cambiando por completo, nuestra visión, nuestra percepción de lo que significa la contaminación para la sociedad. Aquellos que no quieran ver lo que está ocurriendo en el resto del mundo, los invito a reflexionar sobre estos datos y cifras que quiero compartir con ustedes. Eso que ven aquí es cuál ha sido la evolución de la inversión total en el mundo en las energías renovables. Miren qué tipo de crecimiento a partir del 2004. 46, 45, 44, 17, incluso en el 2009, durante la peor crisis económica de Europa y del mundo entero, aumentamos un 34% la inversión en energías renovables. Y probablemente se estarán preguntando, bueno, sin embargo, hemos bajado la inversión en los últimos dos años. Sí, pero ojo, hay que mirarlo con lupa. La tecnología ha bajado tanto de precio que con la misma inversión hemos logrado aumentar la capacidad instalada. Lo que vieron antes era la inversión del mundo y lo que ven aquí es la capacidad instalada, la energía instalada. Y vean cómo a pesar de haber bajado la inversión en los últimos dos años, seguimos creciendo de forma casi ininterrumpida y exponencial. Esto que ven aquí, que mencionaba anteriormente, es la inversión total en Estados Unidos en particular y la capacidad instalada. Cada vez invertimos más y cada vez logramos tener más capacidad instalada en el mundo. No es un fenómeno de Estados Unidos, no es un fenómeno de Europa. Miremos qué está pasando a nivel mundial en las regiones. Miren el crecimiento de Asia, miren el crecimiento incluso en sitios como Centroamérica, Sudamérica, África. Hay pocos sitios en el mundo donde esto sea una mayor realidad que Estados Unidos. Creo que esta frase lo dice todo. Es bastante elocuente sobre qué significa la sostenibilidad para la economía de Estados Unidos. Y lo dice claramente. Tenemos que apostar por la innovación. La nación que lidere el mundo en energías limpias liderará la economía mundial en el siglo XXI. Y esto, para ponerlo en perspectiva, ¿qué significa? Desde el momento que llega el presidente Obama al poder en el 2008, y ojo, no hemos hecho ni la mitad de lo que quisiéramos hacer, pero ha habido un gran cambio, un antes y un después. En el 2008, el presupuesto del gobierno de los Estados Unidos para el desarrollo de las energías renovables era de 1.200 millones de dólares en un país de 300 millones de personas. Nada simbólico. Hemos pasado de 1.200 millones a invertir una media de 15.000 millones de dólares. De 1.000 a 15.000 millones durante los próximos 10 años. Jamás antes se ha invertido tanto dinero en tan poco tiempo en un solo sector estratégico de la economía de Estados Unidos. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy las energías limpias en Estados Unidos representan un 7%. Pero para el 2025 será ya un 25%. Esto significa que Estados Unidos ya hoy es el mayor mercado eólico del mundo, el segundo mayor mercado de energía solar, y tan solo representa un 7%. ¿Qué va a ocurrir cuando lleguemos al 20%, al 25%, al 30%? Estados Unidos será para el 2020 una nación autosuficiente de energía. Y esto es un hecho. Hablaba antes de esta gran inversión en I+, D+, I relacionada a la sostenibilidad de Estados Unidos. En el plan de estímulo económico que sacó a Estados Unidos de la crisis, llevamos a cabo la mayor inversión en nuestra historia en Estados Unidos en I+, D+, I y en sostenibilidad en particular. Se invirtieron aproximadamente 100.000 millones de dólares. Por poner una comparativa, lo están llamando el nuevo proyecto Apolo, haciendo referencia a lo que significó para Estados Unidos enviar un hombre a la luna desde un punto de vista de creación de empleo, de creación de actividad económica, tecnologías que han cambiado el mundo. En esa década se invirtió, proporcionalmente hablando, 10 veces menos de lo que estamos invirtiendo hoy en Estados Unidos en sostenibilidad. Y de esa década surgieron tecnologías como el microchip, el ordenador, wifi, por supuesto el GPS, el ordenador personal. Tecnologías que han cambiado el mundo. Esta es la realidad. Y no es en absoluto algo exclusivo de Estados Unidos. Se está pasando a nivel mundial. Hay una correlación directa entre las 10 economías más importantes del mundo y los 10 países que más están invirtiendo en sostenibilidad y en I+, D+, I. Es una carrera entre todas las naciones más potentes del mundo por posicionarse como líderes en esta batalla por la innovación y la sostenibilidad. Entendiendo que serán ellos los que van a liderar la economía del siglo XXI. Esto que ven aquí es una comparativa entre los índices bursátiles, las bolsas más importantes. En rojo ven cuál ha sido el comportamiento en bolsa de las empresas sostenibles. El NASDAQ es el índice bursátil que representa a las empresas de base tecnológica. Y el S&P 500 es el índice bursátil de las 500 empresas industriales más importantes del mundo. Básicamente la comparativa lo que nos viene a decir es que las empresas sostenibles no solo vienen creciendo mucho más desde el 2003 hasta ahora, sino que cuando llega la crisis pierden menos, recuperan antes. Y veamos qué está pasando ahora. Veamos aquí que ahora ha habido un bajón. Ese bajón tuvo todo que ver con la crisis que fue algo puntual. Porque miren qué está pasando. ¿Qué ha pasado desde el... Esto llegaba hasta enero del 2013. ¿Qué ha pasado desde enero del 2013 hasta el mes pasado? Una vez más se ha recuperado y las empresas más sostenibles son también las empresas que más dinero ganan en bolsa, son también las empresas que más rentabilidad tienen y que menos pierden en los índices bursátiles. Esto que ven aquí es de una fuente muy interesante de la Agencia Internacional de la Energía y hace una proyección sobre cuál va a ser la demanda energética del mundo. Vimos antes qué está pasando con la población, qué está pasando con la economía, con el poder adquisitivo. Esto hace pensar, nos lleva a la conclusión de que la demanda energética va a seguir aumentando. Toda. Combustibles fósiles, pero por supuesto toda. Incluso la nuclear, renovables, etcétera, etcétera. Eso significa que consumiremos mucho, mucho más. Pero ¿por qué es este dato interesante? Porque a este crecimiento los combustibles fósiles no son la única alternativa. Todo hace pensar que el precio de los combustibles va a subir de forma considerable, los combustibles fósiles. Esto que ven aquí una vez más es la Agencia de la Energía Mundial que dice cuál va a ser el precio del barril y pone tres escenarios. El escenario más conservador dice que tendremos un barril antes del 2030 de media de aproximadamente 50 dólares. Lo que creen que va a ser el escenario son 130 dólares. ¿Alguien sabe cuál es el precio hoy? Les puedo decir que está entre 100 y 105 aproximadamente. Por darles una idea. Y uno mucho más ambicioso que dice que el barril llegará a 200 dólares. Pase lo que pase. Lo cierto es que no volveremos a ver un barril de petróleo a 16, a 20, a 25, a 30, ni siquiera a 40 dólares. Y eso cambia el panorama por completo desde un punto de vista de competitividad, de las energías renovables, de la eficiencia energética, de todo lo que tenga que ver, como es la gestión del agua, la gestión de los residuos, todo lo que tenga que ver con la sostenibilidad como ventaja competitiva y de negocio. Pasemos. Hemos visto la primera de las ideas, que es que el debate ha acabado sobre lo que es el cambio climático, que por consiguiente el cambio climático, si es real, va a tener que cambiar por completo la economía, en la sociedad que vivimos. Y para que eso ocurra, como ya apuntaba anteriormente, tendremos que ver una verdadera explosión sin precedente alguno en la historia de la humanidad, en el desarrollo de la innovación, de las tecnologías limpias. Y esto va a generar grandes oportunidades para las empresas, las instituciones, y sobre todo para los emprendedores, que sean capaces de adelantarse, de ver esta realidad inevitable. Y veamos a qué me refiero. Yo he traído mi presentación en un pendrive, en un disco duro externo, pequeñito, que tiene aproximadamente 5 gigabytes de memoria. Cuando yo salí de la universidad en 1992, la capacidad que yo tengo hoy en mi pendrive era la misma que había en la Universidad de Boston, completa, en todos sus centros de investigación, en todos sus ordenadores de los estudiantes, en todos los ordenadores y capacidad de almacenamiento de sus centros de investigación juntos. Es que resulta que hace 10 años ese pendrive costaba aproximadamente 5 mil dólares. Hoy cuesta 5 dólares. Hace 10 años costaba 5 mil. Hace 25 años costaba 120 millones de dólares desarrollar la suficiente capacidad de almacenamiento de datos. La innovación reduce los precios y nos hace a todos mucho más competitivos. Y eso es exactamente lo que está pasando con las tecnologías verdes, las tecnologías sostenibles y particularmente lo que está pasando con las energías renovables. Esto que ven aquí es cuál ha sido el comportamiento de los precios de las placas fotovoltaicas que vemos por ahí, aquí en los polígonos industriales. Desde que salen al mercado aproximadamente a principios de los años 70 hasta ahora ha sido un descenso casi imparable y particularmente en los últimos 5 años. De hecho, desde el 2008 a hoy han bajado los precios un 80%. Tan solo desde los últimos 2 años han bajado un 20% adicional. Y esa es la tendencia. Vean qué ha pasado por consiguiente a medida que bajan los precios aumenta nuestra capacidad de instalar energías renovables. Esto que ven aquí es el aumento global en la capacidad de generación solar a nivel mundial. Es que estamos hablando del otro día en el año 2005 por poner un punto de referencia no habían 5.000 gigavatios instalados. Hoy hay ya más de 5.000 y creciendo. ¿Qué ha pasado al precio de las turbinas de viento? Siguen bajando de forma exponencial casi. Tan solo desde el 2008 ahora han bajado casi un 30% los precios. Es que yo recuerdo haber visto por primera vez en mi vida aquí en Gran Canaria en el polígono de Arinaga la primera turbina de viento a principios de los años 90 y tenía una capacidad de generación de medio megavatio. Hoy ya se están vendiendo los aerogeneradores que pueden producir 10 megavatios uno solo. Una turbina de viento que es capaz de darle electricidad a más de 20.000 hogares. La tecnología está avanzando a grandes pasos. ¿Qué ha pasado con las bombillas LED? ¿Qué ha pasado con el precio de las bombillas LED desde que salen al mercado hasta ahora? Sigue aumentando de forma considerable la eficiencia y disminuyendo los precios. ¿Qué ha pasado con las baterías de los coches? La batería de los coches eléctricos con nuestra capacidad de almacenamiento de la energía. Una vez más desde el 95 Sur que salen al mercado hasta ahora un descenso considerable significativo casi imparable y miren la proyección a partir del 2015 hasta el 2030 vuelven a bajar y siguen bajando y esto cambia por completo el panorama ¿de qué forma? Les doy un ejemplo. Esto que ven aquí lo tengo que explicar rápidamente porque francamente no es ciencia ficción. Empiezo diciéndoles cuál es la fuente de esta información. Esto es un gráfico proporcionado al gobierno de los Estados Unidos cuando yo estaba como subsecretario de Comercio para Europa en el que la misma industria automovilística nos decían cuáles creían ellos que iban a ser las proyecciones de ventas de coches híbridos o de alta eficiencia energética. Esto que ven aquí en verde son los vehículos convencionales. Hasta hace 7 o 8 años no se veía un Prius no se veía un coche eléctrico. Hay pocos ahora pero es que antes no se veía ninguno. Desde que aparece el carburador que es la tecnología del coche normal a principios del siglo XX hasta ahora no hemos cambiado de tecnología. Una tecnología se ha ido avanzando se ha ido mejorando pero no hemos cambiado de tecnología. El coche eléctrico representa ese gran cambio ese gran hito. Y esto que ven aquí en verde es la procedencia de las nuevas ventas de los coches convencionales. Hace 7 años 100% eran de combustión miren qué pasa para el 2020 dentro de 6 años dentro de 6 años según la industria entre un 20 y un 40% de todos los coches que se vendan ese año serán coches híbridos o de gran de bajo consumo o de gran eficiencia energética entre un 20 y un 40% pero veamos qué pasa para el 2030 desaparece el coche de combustión. Yo tengo una niña que tiene 2 años y dentro de 30 años Dios mío tendré que decirle a mi hija que su padre tuvo una Harley Davidson en su momento y que era una tecnología muy bonita que hacía mucho ruido pero no lo va a ver sus hijos no lo van a ver y estos cambios están ocurriendo ante nuestras narices lo que ven en negro es la trayectoria de los vehículos eléctricos o de batería miren aquí a partir del 2020 antes del 2040 la inmensa mayoría de los coches eran coches de hidrógeno o coches muy avanzados de electricidad esta es la realidad de la misma industria y son sectores que están cambiando el mundo creo que lo que está pasando con las energías renovables y la sostenibilidad hasta cierto punto ya lo hemos visto antes esto que ven aquí es una comparativa entre los precios de la telefonía móvil y lo que está pasando con la electricidad fotovoltaica yo recuerdo el otro día hace tan solo 20 años cuando un minuto de teléfono móvil nos costaba un ojo de la cara era muchísimo más caro utilizar el móvil los precios han bajado un 95% en los últimos 30 años hoy hay una paridad completa entre una llamada de telefonía fija a una telefonía móvil este es el comportamiento hasta el 2007 pero miren que está pasando en un sitio como Alemania por ejemplo entre lo que es la tarifa del gobierno de las renovables y la tarifa de precio normal ya hemos llegado a la paridad en Alemania y esta es la clave la competitividad no solo es buena porque baja los precios es buena porque hace que todo cambie y ya nada vuelva a ser igual ¿qué decirles de la eficiencia energética? todo el mundo habla de las renovables la gran clave es la eficiencia energética a mí lo que realmente me da esperanza que el mundo es y va a seguir siendo muy distinto al actual al de mis hijos tiene que ver con esto con la eficiencia energética porque esto significa dinero para el bolsillo significa que una empresa aquí o cualquier institución que sea capaz de aplicar una mínima tecnología puede bajar su factura de la luz en un 30 o un 40% que puede bajar el consumo de agua en un 50% con la tecnología que tenemos hoy a nuestra disposición ¿y qué significa eso? significa dinero para el bolsillo mayor rentabilidad por supuesto mayor competitividad para las empresas la eficiencia energética no es ciencia ficción ni siquiera es algo que deberíamos hacer porque está bien o por responsabilidad corporativa no, no, no tiene sentido desde un punto de vista económico adaptando un edificio como comentaba anteriormente mínimamente con la tecnología que existe hoy podemos bajar la factura en un 50% de energía un 40% de consumo de agua y seguro que si le preguntamos agua de Barcelona te diría que podrían llegar a un 60 o un 70 pero bueno seamos conservadores el consumo fantasma es lo que hacemos todos de dejar el enchufe encendido o dejar el cargador toda la noche encendido si lográsemos simplemente una tecnología que hoy está a la venta e instalarla en nuestros hogares bajaríamos entre el 7 y el 11% del consumo de la electricidad en los hogares españoles ejecutando las recomendaciones de la agencia internacional de la agencia perdón la agencia internacional de la energía se podría reducir hasta un 17% tecnologías que están a nuestro alcance total disponibilidad biocombustible yo estoy en el consejo de Avengo es una empresa líder en España en cuanto a tecnología particularmente en las renovables y en la biotecnología esto que veo aquí es francamente interesante hoy el mercado de los biocombustibles en el 2013 son 125 mil millones de dólares para el 2020 dentro de 6 años ese mercado se dobla de 125 a 220 mil millones de dólares búsquenme sectores donde esto ocurre sectores tradicionales donde esto pueda ocurrir ocurre porque se inyecta innovación se inyecta ilusión se inyecta espíritu humano se inyecta lo que verdaderamente sabemos hacer muy bien ser creativos trabajar y aportar soluciones a estos problemas esto para mí es francamente interesante según las Naciones Unidas si fuésemos capaces de tan solo utilizar como biocombustible el 17.5% de los residuos agrícolas de tan solo las primeras ocho economías del mundo podríamos satisfacer el 50% de la demanda de gasolina mundial utilizando el 17% de los residuos agrícolas de las ocho economías principales del mundo aquí sé que hay políticos y hay empresarios y hay emprendedores si no me creen si no están de acuerdo conmigo en cuanto quisiera ir hacia atrás si alguien me puede ayudar bien si no están de acuerdo conmigo en cuanto a lo que es para mí una evidencia clara cifras estadísticas y esto que hemos visto aquí hoy espero que lo estén por una sencilla razón vaya perdón hay un pequeño error se han pasado las transparencias bueno si no están de acuerdo con las cifras las estadísticas que he compartido con ustedes espero que estén de acuerdo conmigo por una sencilla razón y es que hay hoy en España en Europa y en el mundo entero una demanda social que no existía antes ¿qué quiero decir con esta demanda social? según varias encuestas que tenía aquí prometo que no sé qué ha ocurrido pero estaban aquí siguen desapareciendo dos grandes encuestas que quiero compartir con ustedes el grupo Avas Media que en España se llama Media Planning es el tercer grupo de medios más importante del mundo acaba de hacer un sondeo una encuesta a nivel mundial en 27 países haciendo una serie de preguntas de hábitos de consumo a las personas y de preferencia llega a la conclusión de que el 92% de estas personas el 92% de las personas estarían dispuestas a comprar un producto ecológico o responsable con el medio ambiente el 92% a igual o menor precio en otras palabras si te dan a elegir entre un helado casero sin aditivos sin problemas o un helado amarillo fluorescente con todo tipo de químicos el 92% te dice que se compra obviamente el ecológico ¿por qué es importante algo así? una cifra de esas características si aquí hay emprendedores y empresas y ejecutivos lo que tengo que decirles es que estamos hablando de oportunidades de negocio significa que si soy capaz de diseñar un servicio un producto y ofrecérselo al consumidor y que sea ecológico el 92% de las personas lo van a comprar siempre y cuando lo haga igual o menor precio las estadísticas que quería mencionar con ustedes son apabullantes según la Unión Europea en una encuesta que hizo que publicó en mayo del año pasado a pesar de la crisis de la que está cayendo uy va a llegar un momentito a otro a pesar de la que está cayendo nos dice que para casi el 80% el 78% de las personas en España y en Europa creen todavía hoy que el cambio climático es importante mucha gente me decía es que con la crisis la gente se olvida del cambio climático se olvida de la sostenibilidad no es cierto y aquí están las encuestas para demostrarlo es verdad que nos preocupa mucho más el desempleo o mucho más darle comer a mis hijos pero no significa en absoluto que tenga que elegir una cosa o la otra me preocupan las dos y el 80% de la población sigue pensando que esto es un tema absolutamente importante para la población esto que ven aquí es una encuesta que hace la sociedad nacional de marketing de Estados Unidos recientemente hace un mes y muestra cosas tan interesantes en Estados Unidos que es menos que la media mundial el 80% de los consumidores está dispuesto a cambiar de marca si esa empresa le ofrece un producto con el que se identifique con una causa social a igual o menor precio el 80% estaría dispuesto en otras palabras a cambiar de marca si le das un producto igual pero que sea responsable con el medio ambiente por supuesto de igual calidad o mejor pero cosas como que el 61% de los americanos dicen que están dispuestos a probar una nueva marca solo probarla porque esa marca es responsable con el medio ambiente esto que ven aquí es increíble el 20% de la población en Estados Unidos está dispuesta a pagar más por un producto ecológico el 20% y si algo sabemos es que Estados Unidos marca tendencias en los hábitos de consumo pero veamos que está pasando en el mundo para mí esto que ven aquí es el estudio de marcas significativas para un futuro sostenible del grupo que mencionaba antes anteriormente avas media el 85% 15% más que en el 2011 a pesar de la crisis de los consumidores a nivel global consideran que las compañías y los gobiernos deberían tener una implicación activa en solventar los problemas medioambientales el 53% 9% más que en el 2011 de los consumidores a nivel global están dispuestos a pagar hasta un 10% por productos producidos de forma sostenible si aquí hay políticos y los hay les diría una cosa igual que se lo diría al consejero delegado de una compañía o a un emprendedor ojo con esto porque esto lo que nos dice son dos cosas uno si eres una empresa tienes que entender que la gente te va a echar la culpa a ti si haces algo o si no haces nada en cuanto al cambio climático y dos que está dispuesta a recompensar o a castigar con el voto o con su dinero a los políticos y a los empresarios que no sean responsables con el medioambiente concluyo las tres ideas principales el cambio climático existe es real y va a cambiar absolutamente todo en nuestra economía en nuestra sociedad viviremos tendremos que adaptarnos viviremos una economía de bajas emisiones de CO2 y eso va a cambiar por completo la percepción ya lo está haciendo con las estadísticas que hemos visto anteriormente la percepción de la sociedad y cuando eso ocurra y está ocurriendo ya veremos una verdadera explosión en cuanto a innovación tecnologías eficiencia estrategia de las empresas de las instituciones de los gobiernos de la sociedad os dejo con unas cuantas ideas preguntas que nos tenemos que hacer como personas responsables que somos cómo nos adaptamos a esta época de grandes cambios que se avecina dónde están los motores los yacimientos de empleo los motores de la nueva economía qué cambios se deben producir en el marco jurídico para fomentar la innovación y el espíritu emprendedor pero que no matar los proyectos apoyarlos sostenerlos qué soluciones podemos plantear ante la escasez de agua y el aumento de su consumo cómo serán las empresas del futuro cuál será el impacto ante el electorado para los políticos que no se adapten a esta realidad y lo estamos viendo con los resultados de las últimas elecciones europeas por consiguiente les dejo con una reflexión que quisiera compartir con todos ustedes estamos ante un momento de oportunidad en la antigua mitología griega tenían dos palabras para hablar o para describir la palabra cambio una era la palabra que todos conocemos el concepto del tiempo lineal cronos una hora un día el tiempo que podemos medir pero luego hablaban del tiempo kairos y el tiempo kairos para los griegos era el momento en el que algo ocurre todo cambia ya nada será igual jamás un grupo de jóvenes en Kiev se unen salen a la calle protestan convocan a sus amigos en las redes sociales se crea una gran manifestación cívica todo cambia en ese país ya nada será igual un chico joven está trabajando toda su vida ahorrando dinero para montar su propia empresa la monta y todo cambia es el momento de la oportunidad para mí señores y señoras para mí la pregunta con la que los quiero dejar no es si estamos ante un momento kairos lo estamos el que no quiera verlo es miopía absoluta la pregunta con la que los quiero dejar o las preguntas son tres uno seremos capaces de entender que la sostenibilidad es una gran oportunidad para todos desde un punto de vista ético moral pero sobre todo económico seremos capaces de entender que la apuesta por la sostenibilidad desde un punto de vista económico tiene sentido y es bueno para usted para usted para mí para nosotros y por último seremos capaces de entender que esta es una gran oportunidad si no por otra cosa porque nos ayuda a pensar en un mundo mucho mejor y sobre todo a pensar en el legado que le queremos dejar a nuestros hijos muchas gracias no te vayas no te vayas aplausos 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 no te vayas no te vayas